Muy buenas, videovidentes. Hoy vamos a hacer unos buñuelos contentos, típicos de cuaresma y semana santa. Quedan riquísimos y son muy facilitos de hacer. Así que venga, vamos que empezamos. En un cacito ponemos 250 gramos de leche, que como veis es un vaso de los de agua lleno hasta arriba. La ralladura de una naranja o un limón. Una cucharada sopera de azúcar. Un pellizquito de sal, ya sabéis, para potenciar los sabores. Una cucharada sopera de anís verde o matala uva, yaboretes, como lo conozcáis. Para adentro. Y por último, lo que hace que estén contentos y alegres. Dos cucharadas soperas de anís dulce o vino dulce, tipo moscatel, mistela, lo que más os guste. Nos llevamos el cacito al fuego. Cuando empiece a hervir, apartamos del fuego y añadimos un vaso lleno o 150 gramos de harina de trigo común. Así, toda la vez. Integramos bien con una cuchara de madera y nos lo volvemos a llevar al fuego. Y con el fuego bajito añadimos 50 gramos de mantequilla. Y mezclamos, mezclamos, hasta que se disuelva por completo la mantequilla. Y se separe la masa perfectamente de las paredes. Así, como veis. Dejamos que se entibie un poco la masa y ponemos un huevo. Lo integramos hasta que esté perfectamente integrado. Y ponemos otro huevo. Lo mismo. Lo integramos hasta que no quede ni un poquito de huevo. Y ya tenemos la masa hecha. Yo lo que hago es pasarla a un bol más pequeño o a un plato hondo para poder cogerla mejor. En una sartén con abundante aceite caliente, para saber si está suficientemente caliente, podemos poner un poquito de masa y cuando suba, flote y burbujee, ya lo tenemos. Y ahora necesitaremos o bien una manga pastelera o dos cucharitas. Mejor si las mojamos en aceite. Con una cogemos un poquito de masa y con la otra le damos la forma redundita. Y los vamos poniendo en la sartén. Cogemos, redondeamos y a la sartén con ellos. Y cuando vayan subiendo a la superficie y estén doraditos por las dos partes, los vamos poniendo en un plato con papel absorbente para que suelten el aceite. Ya los tenemos todos. Con estas cantidades saldrán entre 20 y 30 buñuelos. Dependiendo del tamaño que los hagáis. Y ya solo nos falta rebozarlos en azúcar o en azúcar con un poco de canela, como más os guste. A ver, ¿cómo están por dentro? Espera, espera, que te lo voy a enseñar más de cerca. Mira qué cosita más tierna y blandita. Están buenísimos, con un rico saborcito anís y a naranja. Mmm, deliciosos. Adiós, hasta el vídeo que viene.